There are places I remember Hola amigos, ¿cómo están? ¿todo bien? Escuchando a Halma Veloso, músico, guitarrista brasileño, me hizo recordar a mi abuela. En mi época de infancia, adolescencia, íbamos a su casa a escuchar su guitarra. Tengo esos recuerdos sonoros. Salvando la distancia, el tiempo y el estilo musical, ya que él hacía música popular argentina, yo agregué mi parte y les dejo esta hermosa canción, una melodía muy emotiva, de Denon y McCartney, que se llama En mi vida, junto a Halma Veloso. Espero que la disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!